Bueno ya estamos aquí afuera del terreno, nada más como ya les había dicho en el otro video nada más vino Cristian y bebé porque Pichón se siente mal del estómago y como saben pues aquí todavía no está listo el baño si hay casas pero pues no vamos a pedir permiso de ninguna casa para que dejen entrar al baño a Pichón a cada rato vamos a bajar la carretilla, vean en donde la traigo como ven aquí viene mamá, es el reemplazo de Pichón no, no es cierto, no, ella me va a acompañar ahorita porque vamos a ir a hacer un encargo lo van a ver en el siguiente video a quien vamos a ir a visitar de este lado como ven ahí traigo la carretilla me toca ponerle estos cartoncitos aquí porque pues si no pegaría en la lámina y se harían rayones allá también por lo de los tornillos aquí como les digo está bebé y de este lado pues está Cristian ya de hecho traen sus guantes, ya pasé a comprarles guantes porque no había pasado a comprárselos en el otro video pero ya están aquí, ahorita les voy a decir a ellos que es lo que van a hacer nada más vamos a bajar la carretilla, déjenla bajamos y ahorita les voy a dar instrucciones en lo que voy y vengo porque como les digo tengo un encargo pendiente, salió de repente pero ahorita vamos a ir a por ese pendiente con mamá y ahorita me vuelvo a regresar con ellos ya se bajó la carretilla y ya la bajamos por ahí porque si está medio feo más adelante se irá viendo como le vamos a ir arreglando ahí de este lado ahorita lo que van a hacer ellos es que se van a traer la carretilla y la van a llenar de tierra y se la van, bueno primero van a limpiar aquí van a tener que quitar todas las piedras, aventarlas para un lado y los huecos que vayan quedando como por decir para que no tenga este tipo de bordos estos de aquí van a ir rellenándole con tierra de la misma tierra que sacamos de allá pues van a llenar la carretilla ahorita aquí que se hagan como un caminito para que pase la carretilla y como les digo van a ir rellenando en esta parte de aquí los huecos aquí porque le vamos a llenar de tierra aquí le vamos a pisonear, vamos a hacer un pisón un pisón hechizo para pisonear para que quede compacta la tierra y también allá hacer como una tipo rampita ¿para qué? para que Doña Lucina no tenga piedras o no tenga obstáculos en el camino aquí ahorita les voy a decir a ellos que traten de quitar la mayoría de piedras y ahí para que se quede a nivel de donde están las traveses o castillos no sé cómo se llaman pero para que se rellenen de la misma tierra como les digo de la misma tierra que sacamos aquí pues que se abran un caminito bueno pues aquí se van a esperar ustedes ahorita les explico bien ahorita nada más en el video lo dije pero ahorita les voy a explicar bien qué es lo que van a hacer en lo que voy y vengo ya está como ustedes vieron hace un momento yo les había dicho a bueno les había comentado que íbamos a ir a grabar a una persona que de hecho al día al día siguiente mañana van a ver ese video de a quién le vamos a entregar el apoyo me marcó yuli cuando estábamos bajando la carretilla estábamos haciendo bueno les está explicando a cristian y a bebé qué es lo que tenían que hacer ahí en el terreno me marcó yuli porque se sentía muy mal y pues ya había hecho una cita con con una doctora muy buena doctora de hecho que está ahí en el cristo esa causa de lo de que se está tomando sus pastillas ustedes saben ya ella se los ha comentado en su canal y si no pues vayan a su canal y véanlo es sobre lo de la ginecóloga pero en esta ocasión tenía un dolor muy fuerte en la espalda y en el vientre ahorita ella se los va a explicar un poco ahorita estamos aquí fuera de la farmacia ya pasamos a ver a la doctora ya le recetó algo para el dolor y pues le suspendieron unas pastillas que le dio la ginecóloga y pues van a ver cómo reacciona con el nuevo medicamento que le van a dar porque la verdad si se sentía muy mal tenía mucho dolor la llevamos pues de hecho aquí viene mamá también atrás que de hecho ella se esperó aquí porque yo me metí con ella a ver a la doctora y mi mamá se esperó con chocolate que chocolate es de ahí anda ahí con ella pero pues ahorita van a ver lo que les va a decir Yuli para que les explique un poco bueno amigos como ya les había comentado aquí está Yuli ahorita a ella que les explique un poco de lo que le está pasando pero antes quiero desearle toda la suerte del mundo a Manny ustedes saben que ellos están en la ciudad de México el día de mañana que al momento que yo esté subiendo este video va a ser el día de hoy el día de mañana ya le hacen el trasplante de médula a nuestro amigo Manny le deseamos toda la suerte del mundo todo va a salir bien a sus papás al señor Juan Carlos Cardona Pérez a la señora Esmeraldita de Cardona que como yo se los he dicho a ellos los pueden encontrar en el Facebook si les quieren apoyar aparecen en el Facebook como Juan Carlos Cardona Pérez y la señora la señora Esmeraldita de Cardona por si gustan apoyarlos aquí de todos me voy a dejar el Facebook así como aparecen ellos para que los vayan a seguir porque ellos ahí ponen hacen bueno el señor Juan Carlos es el que hace los en vivos y pues es el que da las noticias y todo de toda la situación sobre nuestro amigo Manny pues Manny si ves este video muchísima suerte todo va a estar bien también a tu hermano que es el que va a ser el donador de médula ósea mucha suerte y esperemos y más adelante poder verlos personalmente y que todo esté bien bueno ahora si ya los dejo con con Yuli para que ella les les diga que es lo que está pasando pues ya me dijo Jorge algo de lo que platicó de lo que yo les había mencionado que ella tenía un dolor muy intenso en el vientre y un dolor muy intenso en la espalda como ya les había dicho fuimos con la doctora ahí en la colonia el Cristo ya la checó ella me habló cuando yo estaba ahí con Cristian y bebé pues de hecho ellos ahorita todavía están trabajando nada más que nosotros pasamos ahorita como yo les dije estábamos acá en la farmacia de Guadalajara pero no tienen la inyección ahí la tienen en la otra sucursal nos vamos a mover acá en Tanganzuán y ahorita vamos a ir para allá por ella pues ya pasamos a la otra sucursal ya traemos ahí la inyección que le van a inyectar a Yuli Yuli viene diciendo que le va a doler mucho porque si es cierto eso no sé si sea cierto de que cuando son inyecciones así como puro líquido como por decir pura agua la solución es pura agua no duele tanto pero cuando la solución es aceite dicen que duele bastante la verdad yo no sé solo una vez si me dolió bastante cuando Yuli me inyectó pero fue porque yo me moví me puse tieso me moví y fue como el glúteo o sea así como que se me espantó como se tensó el músculo el musculillo pues del rabo pero quien sabe la verdad no sé si le vaya a doler o no ya le habló a su tía para ver si la inyecta y más al ratito la van a inyectar no sé qué quieras decir tú pues que tengo miedo amigos porque hace cuatro días le dije a Jorge tú ayúdame porque pues yo por las cosas que he estado pasando pues la verdad que sí me siento mal hay veces que uno quiere aparentar que uno está súper bien pero hay ya momentos que ya uno ya no puede y ahora sí que como una amiga me dijo tú das este consejos o sí tú das consejos pero tú por dentro estás muy mal este entonces se refiere a los que tú aconsejas cuando tú vas a grabar ok sí o por ejemplo los alientos ajá sí como palabras de motivación y que uno está pues bien bien mal por dentro este tengo miedo sí sí tengo miedo de qué es lo que va a pasar ya después porque pues lamentablemente pues están pasando cosas que no que no están bien que no no nos imaginábamos pero yo nada más pido pues que todo se se mejore este ahorita pues ya me tomé la pastilla para para el dolor ya me siento un poco mejor mi suegra ahora sí me vio muy mal llorando porque ella llegó y pues hasta al grado de sobarme ella el vientre este sí o no sí no pues sí es que cuando bueno a mí pues gracias a Dios nunca me ha pasado nada de eso y pues me imagino que se ha de sentir fe pero pues ya yo lo que hice pues eso vale el vientre pues ¿qué más le hacía? una receta medicamento algo así no pues es que como sea en tratamiento pues no se le ¿qué le puede dar uno? pues no hasta que no vaya a checar no pues sí con un especialista yo no más te decía eso de broma y pues yo nada más le sobré y para que no sintiera pues tan fe pues sí pues yo le agradezco mucho doña Rosa porque ha sido una muy buena suegra para mí y este y muy atenta también luego a Jorge esto pues no se le decía nada a nadie ni al peor enemigo porque sí es una situación este difícil pero yo espero en Dios que pues todo esté bien ahora pues volvió a pasar volvió a pasar y también le agradezco a Jorge porque en cuanto le marqué pues él llegó por mí y nos dejamos caer y este me llevó al doctor muchas gracias me llevó a la farmacia este todo muy bien de hecho ya recusimos a Gabriel sí ya fuimos por él este y pues todo comenzó amigos desde hace cuatro días que yo empecé a sentirme muy mal esta es reacción al medicamento que he estado tomando últimamente que son hormonas entonces este no me asentaron bien y pues es por eso que estoy muy mal fue lo que dijo la doctora que a lo mejor el mismo medicamento que le recitaron es lo que la está descontrolando porque de hecho pues ni hambre me da le digo a Jorge o sea sí me da hambre me da mucha hambre pero como les puedo decir ya cuando tomo agua o algo me dan muchas náuseas y es de que si como pues lo que sigue ajá entonces este pues sí yo ya ahorita ojalá que esté súper mejor y y que todo este mal mala rachita mal rato pase pero sí le decía a mi señora ¿dónde te duele yo aquí? y ya me estuvo este sobando pues la enta si se me quitó en ese momento el dolor porque pues hasta le decía que yo me duele pues la espalda y todo un dolor que yo pues no había sentido la verdad entonces pues oren amigos por mí una oración porque pues tal vez si con medicamento no se no se quita pues ahora sí que va a ser necesariamente una cirugía y que es algo que le tengo yo mucho miedo ya he pasado por una cirugía de de este de la vesícula he pasado por un legrado la cesárea y pues creo que a nadie nos gusta estar en el hospital ¿verdad? no a mí no o sea pues que dicen que cuando ya estabas que cuando llega una rachita ya ya que dices ya suéltame Dios y chocolate vean aquí está chocolate se pone una cosa y otra pero primeramente días todo va a mejorar hola barrio hola barrio han dado con nosotros para allá y para acá mira como te hizo los ojos ya se calentó otra vez ya se calentó estamos en una clínica en Santa Clara con el un ginecólogo que nos recomendó la doctora ahí en Pátzcuaro voy a dejar de grabar porque ahorita va a venir el ginecólogo bueno amigos ya salimos de ahí del especialista gracias a Dios todo bien bueno ahí nos explicó una situación pero tenemos que ver a un especialista a un especialista que tiene su aparato especial porque tienen que hacer una biopsia porque Yuli aparentemente se ve bien pero no está bien o sea para que para la gente que está diciendo ay no que Yuli que nomás hace la sufrida no es cierto Yuli no está bien yo no les voy a explicar bien lo que dijo el especialista porque yo no soy quien para para meterme en esto de bueno estar mencionando todo lo de Yuli ya si Yuli lo quiere comentar en su canal es muy su situación yo nada más lo que les quiero decir es que suspendí la obra allá en la casa de Don Roberto me fui a recoger a mi carnal bebé y a Cristian porque pues ellos yo me llevé la herramienta y me llevé la carretilla y pues ellos no la iban a poder llevar a la casa porque les tocaría pagar un taxi mixto para echar la herramienta y la carretilla por eso cuando pasamos y nos dijo la doctora de la clínica acá en Santa Clara tomamos la decisión de venir a traer a Yuli porque se sentía muy mal ahorita me imagino yo que ya está más tranquila con lo que le dijo el especialista le hicieron un ultrasonido va a venir un ginecólogo que es el que tiene una especialidad en la situación que tiene Yuli como les digo le va a hacer una biopsia pero pues ya eso Yuli se los comentará en su canal para que pues vayan a su canal es Yuli Royce como les digo yo no se los puedo explicar aquí ella ya se los se los dirá en su canal y ya cuando vea el ginecólogo ahorita no podemos especular nada de decir no pues es esto y es el otro cuando no sabemos bien que es lo que va a decir el especialista pero como les digo les vuelvo a repetir Yuli aparentemente se ve bien pero no está bien para aquellas personas que se dedican a poner malos comentarios Yuli si estaba muy preocupada yo si yo lo admito yo no estaba tan preocupado porque pues yo no sé que es lo que sentía Yuli ahorita Yuli ya viene más tranquila todo el todo el rato así estuvo muy preocupada pero llorando llorando y todo porque pues ahí traemos una una muestra de lo que Yuli bueno eso ya se los dirá ella no pues comentalo bueno pues Yuli de su por parte de su cuerpo pues expulsó algo y pues eso el doctor dijo que eso no servía por eso le tienen que hacer una biopsia para que vean este bueno para que controlen todo eso lo que tiene Yuli pero como estás pues la verdad ya me siento mejor me siento ya te alivianaste o sea ya te aliviaste de lo que sentías de la preocupación el estrés el nerviosismo porque estábamos ahí en la sala de espera y Yuli estaba muy preocupada me estaba diciendo que sentía mariposas en el estómago que sentía dolor pero ajá un hueco en el estómago un vacío pero era porque ustedes ya escucharon en uno de sus en vivos que ella mencionó que la otra ginecóloga con la que iba le decía que posiblemente era un tumor pero no o sea ya se descartó eso del tumor le dijo al doctor que tenía el endometrio pero que lo tiene muy grueso y eso es lo que quieren ver por qué razón expulsó lo que expulsó y lo quieren atacar desde raíz por eso es lo que le quieren hacer una endoscopía pero eso ya lo va a ver más adelante ahorita no se puede y no es porque no quiera Yuli sino porque pues el doctor le dijo que se esperara y también le van a avisar para que tenga la cita con el con el ginecólogo porque él está viniendo diario pero le van a hacer una cita para para llevar ya su situación pues la verdad yo me siento aliviado no es no es por decir ay no que que preocupado ni nada sino simplemente yo le yo le estaba diciendo a Yuli la estaba tratando de calmar diciéndole vamos a que veas al doctor al que te dijeron aquí en Santa Clara vamos porque yo como les dije hace un momento Yuli estaba llorando bastante todo el rato se la pasó llorando porque estuvo muy preocupada pero yo le dije a Yuli vamos a verlo y ya para que descartes y para que te quites de la mente todo lo que traes porque tú puedes ponerte a pensar mil cosas de lo que sientes de tu cuerpo como por decir yo con lo que pensaba de lo de mi absceso yo no quería ir a ver al doctor pero me sugestionaba mucho de decir y que va a pasar y esto y que tal que si esto y el otro que ya no pueda caminar o así por el dolor que yo sentía pero también Yuli en ese momento me decía no pues vamos a ver al especialista ya y afortunadamente ya lo sacaron de raíz yo tenía de tres a seis meses para que brotara porque eso me dijo el doctor me dijo mira tienes de tres a seis meses para que vuelva a brotar y entonces si ya sería una como me dijo que era una fístula una fístula y me dijo si es una fístula pues si va a ser un poco más delicado pero gracias a Dios ahorita yo ya estoy bien no puedo decir no estoy recuperado porque pues no nadie sabe como dijo la doctora nadie sabe eso porque en la cuestión de salud puede ser no no es una una decisión acertada de un doctor que te diga no pues ya estás curado porque eso no pasa o sea puede ser que sí puede ser que no es como como dijo como un algo así como referente a puede sí puede no no bueno ni me di a entender pero o sea lo que quiero que entiendan es que yo no yo me siento muy bien ahorita yo me siento recuperado ya tengo casi los ocho meses de lo de la de lo del absceso y pues ahorita yo me siento bien ya no siento como por decir esa sensación de ay me va a salir algo así porque desde que me vio el especialista y sacó todo de raíz y me mostraron todo lo que me habían quitado pues ya me siento bien me imagino que yo le hice sentir ahorita así pero ya de ver alguien que te diga no te preocupes lo que pasa un especialista porque uno uno como como por decir en este caso que yo soy su esposo le puedo dar ánimos y todo pero ella no se siente 100% confiada porque yo no soy un especialista cuando ella le dijo el especialista y le dijo no te preocupes mira vamos a tratar de solucionar el problema esto y esto yo me imagino que yo le sentí un alivio muy grande cuando le dijo no te preocupes esto se puede solucionar cuando le dijo de los quistes no se si ya mencionaste lo de los quistes que o sea en tu canal de lo de los quistes que tenía quistes si le tengo ajá que tiene quistes pero no son operables o sea son chiquitos ajá son muy pequeños y no necesitan operación eso se puede con un tratamiento pero pues eso es lo que se va a estar viendo a lo largo de todo este tratamiento ya con el ginecólogo que es un especialista en ese tipo de situaciones que de hecho el aparato con el que le van a hacer la endoscopía no lo tienen aquí lo tienen en Morelia pero eso es lo que quieren ver con el doctor este con el especialista para llevar su tratamiento y si lo pueden llevar aquí pero nos va a tocar que trasladarnos a Morelia para que le hagan la endoscopía de hecho Gabriel ya se bajó pero es que estamos aquí en la casa de mi suegra porque pues mi suegra también estaba preocupada mi mamá estaba preocupada yo les digo yo no estaba tan preocupado y no es porque no me interese sino simplemente hay que escuchar primero a los especialistas lo que te dicen ya saliendo de tu consulta ya puedes este dependiendo de lo que te digan puedes estar preocupado o aliviado o sea simplemente no te pongas a sugestionarte sino simplemente escucha al especialista ya cuando te ve el especialista y si de veras es de preocuparse pues ya puedes soltar el llanto que tú quieras antes primero chécate y no te alteres no te estreses ni te pongas así primero chécate y ya después puedes hacer lo que tú quieras no y ahorita me duele la cabeza de tanto que lloré por el estrés también de estar pensando de y esto será malo esto será el otro no y es que no lo he dicho amigos pero pues arrojé una bola que yo yo no lo quería mencionar lo mencionó ella ajá en mí yo creí que era un aborto entonces este me puse muy mal muy muy mal estaba o sea como les digo estaba llorando demasiado porque ella pensaba o tenía en su cabeza de que era un aborto porque yo nunca había pasado por esto y pues yo no me imaginé otra cosa sino nada más eso y pues yo ahora sí que no me dio pena con mi suela yo grité vengan amor y así los espanté sí por mi grito yo también me espanté muy feo justamente estaba ahí yo en el colegio cuando sentí eso y dije ingues ojalá pues luego luego se me vino a la mente ya a lo mejor está embarazada y se me vino y pues es un dolor muy feo este no digo de o sea un dolor como físico sino moralmente que que no que nadie un dolor psicológico ajá que a nadie que tú pensaste que era un aborto pero cuando llegamos de hecho Yuli le dijo que traía este el coágulo aquí en un le traía en un recipiente aquí en el carro y le dijo que le dije lo bajo y me dijo el doctor sí a ver traerlo para checarlo y ya lo vio y todo lo estuvo observando y dijo no que era una acumulación ajá del endometrio que eran coágulos que de hecho o sea está muy grueso su endometrio y que pues tenía que por eso tienen que erradicarlo de raíz porque ahorita ella lo expulsó pero de aquí a tres meses se le va a volver a formar y lo va a volver a expulsar por eso es lo que quieren ver con el especialista para que hagan una muestra y ya vean el tratamiento que se va a llevar a cabo para sacarlo de raíz así como mi absceso o sea de raíz erradicarlo totalmente para que no quede nada en su endometrio pues si ya me siento bien gracias porque de verdad que soy chillona y no puedo decir si o sea a lo mejor Yuli me ve muy seco y todo eso pero yo le dije no te preocupes hay que ir a ver al especialista ya depende de lo que diga vemos que se puede hacer y gracias a Dios yo venía pensando en el camino no va a ser nada grave no va a ser nada grave no va a ser nada grave que de hecho Yuli me decía estás muy serio pero yo venía pensando o sea yo venía pensando en la cabeza no es nada serio no es nada serio no es nada serio llegamos yo llegué relajado Yuli si estaba muy nerviosa les digo que ahí estaba diciéndome que sentí un hueco en el estómago y todo eso pero pues gracias a Dios todo en orden y gracias a mi mamá que le dije marca a la doctora ya no tengo yo su número y todo y rápido también me marcó y gracias gracias también a la doctora que nos dijo sobre esta clínica nosotros hemos pasado muchas veces aquí a Santa Clara y nunca la habíamos visto jamás o sea si veíamos el letreo grande pero no te dice ahí para dónde es ni nada nomás te dice clínica no va pero no te dice para dónde dirigirte yo de hecho cuando pasamos por ahí ahorita cuando íbamos por allá vi la lona grande y yo dije por dónde es pues o sea nomás está la lona pero ya bajito de dónde está la lona ahí se ve la clínica pero como que todas están este la parte de abajo ya tienen los consultorios pero en la parte de arriba todavía lo tienen como en obra negra como que todavía están arreglando como que van a poner van comenzando van a estar van a estar este haciendo más grande la clínica y de hecho yo le dije a Julie ahí es pero ya cuando vi en las puertas que decía clínica no va y decía abierto yo dije ahí es y ya fue cuando me paré ahí la verdad es que cuántas veces pasamos y está a bordo de de carretera se me secó la garganta yo traigo pues un polvito aquí y muchísimas gracias al doctor yo no escuché su nombre no sé si lo dijo o no pero yo no lo escuché Miguel al doctor Miguel muchísimas gracias la verdad muy buena su atención muy amable hay de doctores a doctores como por decir el doctor Ortiz que va la señora Lucina y el señor Roberto con él que es un mala cara pero pues eso pues es de cada quien aquí está nos dejó pasar a Gabrielito porque pues vieron que venía él nos dijimos es que Yuli le dijo que si podía entrar yo y le dijo sí que pase y pues ya le dije a Gabriel ven teníamos dejarlo ahí en la sala de espera ahí solillo por eso le dije no pues pase ya nos pasamos nada más que sí le dije a Gabriel chitón también tus hermanos cuando me vean pues yo todo el día de verdad que amigos que todo el día todo el día lloré entonces este sus hermanos de Jorge mis cuñados me veían y como que nada me se han quedado también así como de qué está pasando por qué está llorando esta sí es que yo como les digo fui por Cristian y Miguel y ya los llevé a la casa y bajaron las herramientas lo que nosotros estábamos buscando donde estaba la clínica y para marcar para hacer una cita pero ya todo en orden también también gracias a tu mamá que estuvo bien al pendiente de mí hasta me ayudó a lavar un poco los trastes y pues yo estaba comenzando pues mi mañana normal vieron en el video que me fui hasta el mercado y todo y ya estaba haciendo la carne apache para abrir y todo pero pues hay veces que no se puede pues ya que hacía me dijo mi suero te pongo la carne en el refri pues de hecho ya tenías ahí jitomates picados sí te digo que me empecé a sentir bien mal bien mal sí porque les digo yo que Yuli me marcó cuando yo estaba cuando iba llegando y iba me iba a dirigir allá a grabar otro video porque tenía que irlo a grabar porque era importante y ya cuando me marcó pues ya me vine con Yuli primero ya fuimos allá con la doctora y de la doctora pues ya me fui a grabar pero Yuli se fue conmigo en todo momento estuvo para arriba y para abajo conmigo y ahora se fue y se echó un baño y ya nos vinimos para acá para ver el especialista yo traigo ropa diferente negra pero diferente y bueno yo no me bañé pero me cambié porque pues traía la ropa que voy a utilizar para el trabajo sí como los gatos bueno amigos pues la verdad ahorita vamos a pasar con mi suegra porque me imagino que debe estar con la incertidumbre de qué pasó que le dijeron bueno pues nos vemos muchísimas gracias por quedarse hasta el final del video ya en estos días seguiremos con la construcción de lo de la señora Lucina y el señor Roberto muchísimas gracias ya saben nos apoyan mucho dándole like compartiendo y suscribiéndose y también para que me vayan a seguir en la página de Facebook nos vemos adiós adiós chau 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 ¡Suscríbete!